les quiero pedir de por favor ya abrí el otro canal y unito blog quiero que se suscriban a este canal se lo voy a dejar como se escribe en los comentarios porque no sé cómo poner el link por favor allá vamos en los blogs desde ahora este canal no me permite lo que puedo hacer con el otro así que nos vemos allá por favor suscríbete dale like